Juan Wisman, precandidato intendente por la localidad de El Hoyo, por el espacio frente de todos. ¿Cómo estás, Paul? Bien, muy bien. Estamos terminando una campaña que fue muy intensa, sobre todo este último tiempo. Si bien para nosotros es una campaña larga que estimamos empezó hace cuatro años. Claro. Cuando terminó la otra elección dijimos que vamos a trabajar metódicamente como para dar la revancha dentro de cuatro años. Esto es lo que hicimos. Estuvimos el local abierto todos los cuatro años, todas las semanas, trabajando, acompañando a nuestro concejal. Y después cuando empezó ya todo el ciclo electoral de este año fue largo en la provincia de Chubut porque arrancó con el tema del gobernador, que tuvo a pasos generales y ahora vamos con esta campaña. Así que trabajamos mucho desde... Bueno, primero lo más fuerte fue lo que fue hacer la alianza del frente con el Partido Justicialista. Nosotros somos Nuevo Encuentro, Partido Justicialista y el Partido Vecinal de El Hoyo que también es un sector importante. Eso fue muy interesante en lo que es la arquitectura electoral, pero sobre todo fue mucho más rico en lo que es el armado de la política, en cómo entender los distintos espacios, cómo poder articularlos, cómo poder complementarnos. Esto deriva en que hoy seamos el único grupo, la única lista que va con la boleta completa del frente de todos en la localidad de El Hoyo. Así que todo estuvo muy bien. También pudimos armar una lista muy atrapante, muy motivante. La gente se entusiasma porque nos conoce de distintos lugares. Entonces, cuando nosotros hablamos de juntas vecinales, la gente sabe que nosotros estuvimos siempre en las juntas vecinales. Fuimos parte de las juntas vecinales. Fuimos los que hicimos la ordenanza que reglamenta las juntas vecinales. Fuimos los que, estando en las juntas vecinales, hicimos la junta de juntas. Los que presentamos el proyecto que fue para hacer la distribución del Fondo Federal de la Soja, Fondo Federal Solidario de la Soja, hicimos una manera de distribución participativa mediante asambleas dentro de las juntas vecinales. O sea, si hablamos de juntas vecinales, sabemos de juntas vecinales. Si hablamos de cooperativas, también estuvimos en las cooperativas, estamos en las cooperativas. Entonces, tenemos una gran base dentro del pueblo. Y esto lo está anotando y está generando mucho entusiasmo. Yo creo que entusiasmo. Arranca la campaña en un momento muy sombrío, de mucha crisis. Hay mucha crisis. Hoy hubo una marcha muy importante en el hoyo. La situación en el hoyo es grave. Los empleados no están cobrando. Están cobrando en forma escalonada. Hay quites de servicios, retención, paros. Y bueno, esto se tiene que ir normalizando. Pero aparte de esto, que es puntual, que es una situación de la administración provincial, hay un grave problema de desempleo en el hoyo. Un grave problema de desempleo y de subempleo. Y esto es lo que tenemos nosotros en la meta que tenemos que resolver. Por otro lado, hay un montón de cosas por hacer. Haciendo esas cosas, el desempleo se modera, se morigera. O sea, todo lo que hay por hacer, las 300 viviendas que hay por hacer, porque hablo de la demanda, son las que generan la mano de obra que va a dar trabajo a los constructores. Entonces, nosotros tenemos que hacer un plan de desarrollo que tenga como centro a los productores, a los productores de servicios, a los constructores, a todos los sectores de la economía, a los trabajadores, que contemple la comunicación, las tecnologías, la academia, el conocimiento, y pensar en qué pueblo queremos pensarlo, organizarlo, y ponerlo en marcha. Tenemos que ponerlo en marcha. O sea, también tenemos que, paralelamente, hacer un plan de desarrollo territorial. Tenemos que cuidar el pueblo, tenemos que hacerlo, que el crecimiento sea lo mejor posible, tenemos que regularizar las tierras de las vecinas y los vecinos que históricamente ocupan, y que nadie se ocupó de ellos, que no se ocupó de adjudicar menta a las tierras, ni de certificarlas, ni de darles títulos de propiedad a familias que tienen más de 100 años y que no pueden resolver esto, y que es un problema, porque después es un problema con los servicios, es un problema en general. Finalmente se termina subdividiendo mal, vendiendo mal. Entonces, eso también es un tema. El planeamiento territorial y el planeamiento para el desarrollo. Esto hay que hacerlo de una manera decidida, de una manera... no tenemos que tener un Estado que sea, primero, atento, ágil, moderno, transparente, amigable, que estamos interesados en las vecinas y las vecinas de nuestro pueblo. Queremos que puedan resolver sus cosas, no queremos que padezcan lo que están padeciendo. No podemos ser indolentes, no nos puede pasar desapercibido, ser indiferentes si un adolescente, un joven, deja de estudiar por algún motivo que tenga que ver, que sea ajeno a su voluntad o a su deseo. Digamos, si le pasa porque se pierde el trabajo, porque no tiene plata, es un problema nuestro. Si un abuelo se queda sin medicación, también es un problema nuestro. Aunque sea del Ministerio de Salud, pero es un problema nuestro porque es un vecino nuestro. Tenemos que estar atentos. Las grandes nevadas que hubieron los otros días, encontrar un montón de vecinas y vecinos desamparados, nadie se ocupó de ellos. Tenemos que tener un sector de desarrollo social que esté atento, en coordinación con las juntas finales. El tema del deporte hay que incentivarlo, hay que cuidar, es contención para la juventud, es contención también para todos. Hay equipos de Newcom, de la tercera edad, la cultura en el hoyo está también totalmente desdibujada. No hay una política que ponga de relieve y que dé la importancia que tiene a la gran diversidad que tenemos en el pueblo, porque tenemos todo tipo de cultura, de culturas ancestrales, con las hilanderas, los telares mapuche, hasta todo lo que es lo criollo, con la destreza hípica, y todo lo nuevo de la música, de toda la gran paleta que integra los colores de la diversidad del arte. Entonces, todo eso hay que articularlo, hay que trabajarlo, hay que tenerla en la mira, y no pasa por recursos. Hoy recordamos, cuando hicimos la Escuela de Arte y Periodismo en el hoyo, no había plata, pero para hacerla hubo que hacer un aula, y esa aula en realidad hicimos el auditorio. El auditorio que tiene el hoyo hoy, que es un gran auditorio, que tiene buena acústica, que tiene buen equipamiento, una buena disposición, se hizo para poder hacer esa escuela. Y con esa escuela, que tampoco tenía muchos recursos, se hicieron exposiciones, se hicieron libros, se hicieron rescates de historias, de la memoria de los abuelos, se hicieron conciertos, y todo eso tenía que ver con el deseo, tenía que ver con que nosotros, nos parecía importante hacer eso, con que había un grupo de alumnos y de alumnas, y de los docentes y los no docentes, que tenían ganas de que pasen cosas, y esos tres años, esa casa de la cultura estuvo como en permanente ebullición, andaba, se manifestaba. Esto después, bueno, la escuela de vino en la 814, cosa que dejó algo muy importante para el pueblo, y hay un grupo muy importante, 19 trabajadores tienen el sector de la cultura en el hoyo. ¿Actualmente? Actualmente, y son buenos, y son necesarios, pero hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que darles material, hay que promover, hay que estimular, hay que, bueno, básicamente estar ahí, estar atento a ver las medidas de promoción, que tiene que tener un Estado. Nosotros creemos que el hoyo tiene muchísimo para dar, nosotros creemos que el hoyo, no puede depender del presupuesto provincial, que es lo que hoy sucede, hoy la economía del hoyo, depende básicamente, de la cooperativación federal de impuestos, de las regalías petroleras, y antes un poco del Fondo Federal de la Soja, que hoy se volvió discrecional y aleatorio, y si hubiera algún ATP, ATN, cosa que no hay hace muchísimo tiempo. Nosotros vivimos en un valle totalmente rico, con muchos recursos. ¿Y lo que es recaudaciones? ¿Qué información tenés sobre lo que es la recaudación del municipio? Se recauda el 13% de la masa, digamos, recaudatoria, que habría. Nosotros creemos que dentro del plan de desarrollo, y esto lo digo acá, primero, tenemos que hacer un plan que esté integrado con el plan de desarrollo de la comarca. Tenemos que sentarnos como comarca. Cuando yo fui concejal, armamos el foro de concejales de la comarca, y nos reuníamos metódicamente todos los meses para ver los temas que tenían que ver con el desarrollo comarcal. Pienso que como intendente vamos a propiciar una metodología de reuniones sistemáticas para temas comunes. Tenemos muchos temas comunes, sobre todo también que tienen que ver con el desarrollo económico, pero también tienen que ver con el tema de bosques, con el tema de cuencas hídricas, con un montón de cuestiones que hay que articular. El hoyo hoy es una ciudad, un pueblito que la gente pasa, y en realidad es un pueblito hermoso que es para quedarse, y para quedarse mucho tiempo. Mira, yo pasé, me quedé hace 34 años que estoy ahí, y la verdad que a eso le pasa a muchísima gente, porque es un pueblo bárbaro. Volviendo a esta raíz económica que te decía del desarrollo, nosotros no nos podemos dar el lujo de estar como estamos. No nos podemos dar el lujo que el 50% de nuestra población esté desempleada o subempleada. Nosotros tenemos que asumir el compromiso a revertir eso, y a generar las riquezas que tenemos que generar, a despertar todo este potencial. Paul, vamos a recordarle a los vecinos que este próximo domingo tenés lista completa, si la querés mostrar, la lista que acompañas a Alberto y a Cristina en el hoyo. Así que es lista completa, los vecinos en tu caso no tienen que cortar la lista para votarte, porque en otras provincias sí hay que hacerlo, y en otras localidades también según el candidato. Así que queríamos mostrar tu lista, y Paul, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo, y bueno, muchísima suerte para el próximo domingo. Bueno, muchas gracias a vos, Romina, y esperemos que, bueno, esperemos que nos elijan, esperemos que voten la lista completa, porque tiene un sentido de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha. Claro, gracias, Paul, gracias por tu tiempo. Bien, nosotros ahora es momento de una pausa, y en el próximo bloque vamos a recibir al Intendente Municipal Bruno Apoliano, que ya se encuentra en nuestro estudio, así que ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.